Y a propósito de concierto, se viene precisamente un concierto solidario aquí en Valencia. Tengo entendido, Carmen, que estamos en contacto con el padre Chema, ya porque nos va a hablar de esa casa de acogida. Efectivamente, Jorge, tenemos en línea al padre José María Segura, conocido por todos como Chema Segura, que nos va a hablar de este concierto solidario, pero este concierto tiene un objetivo muy importante, muy interesante, que es la construcción de una casa de acogidas. Padre, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias a vosotros por la oportunidad. Quisiéramos conocer detalles de este proyecto. Pues mire, el proyecto del que voy a decir pocos detalles, voy a hablar en general porque es un proyecto particular en el que hay personas que tenemos acogidas, que están en situación irregular, con lo cual tampoco voy a dar demasiada información. Lo esencial es que es una casa que da una oportunidad a familias que necesitan un sitio seguro en el que estar y que son familias procedentes de diferentes países del mundo que han solicitado el refugio, que quizá lo han tenido durante un tiempo y que ahora les ha sido denegado. Entonces son familias que necesitan en este momento una ayuda y un acompañamiento. son de diferentes países, esta ha sido una experiencia preciosa de acompañar la vida y de acompañar la convivencia y de ir aprendiendo con ellas lo que supone el tema de cómo llevar a los niños al cole, cómo cambiar de localidad, cómo ir cocinando comidas distintas porque son de países distintos, incluso de tradiciones religiosas distintas. Esto ha sido un aprendizaje precioso para toda la comunidad. Para poner en contexto a toda la audiencia, como lo anunciamos desde el comienzo de nuestro programa, estamos hablando con José María Segura, más conocido como el padre Chema, director del servicio jesuita a migrantes. Entonces viene trabajando en este proyecto que viene a ofrecerles una segunda oportunidad a estas personas migrantes, que les han denegado entonces el asilo político y van a seguir luchando y encuentran en este proyecto una mano. Exacto. Padre, creemos... Hablamos de refugiados porque nos consta que las situaciones de las que han salido a sus países reúnen a aquellos supuestos que recoge la Convención de Ginebra. Oyen por miedo, porque no les pueden ayudar en su país, porque si vuelven serían perseguidos. Pero como de hecho la Unión Europea les está negando esa condición, se convierten en refugiados de hecho, pero no tienen derechos. Entonces, bueno, pues es una manera de responder también como iglesia, como entidades de iglesia. Y para eso contamos con la generosidad de mucha gente. Ahora este domingo tenemos un concierto que nos ofrecen dos corales, la Coral Patrice y la Coral Armonía Polifónica de Valencia, que se han hermanado y van a ofrecer un concierto conjunto en el Centro Arrupe a las 7 y media de la tarde. 7 de la tarde. 7 y media. 7 y media de la tarde. Sí. Concierto solidario. Para el que no sepa dónde está, en Gran Vía, Fernando el Católico, 78. Así es, ya finalizando prácticamente Gran Vía, Fernando el Católico, ¿no? Allí más o menos. Al final, al final, exacto. Al final, sí, 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 por eso lo decía. Al frente de Nuevo Centro. Exactamente. Concierto solidario pro casa de acogida. ¿Cuántas personas se pretende beneficiar este proyecto? Pues en este momento tenemos tres familias en esta casa y en otro piso que estamos acompañando otras dos familias. Entonces estaríamos hablando de unas 20 personas. Estamos acompañando con necesidades diversas. Esto de acompañar, yo ahora bromeo diciendo que como que ahora soy padre de familia numerosa, entonces voy aprendiendo lo que cuestan los pañales, lo que cuesta el bonotransporte, lo que cuestan cosas que yo en principio no manejo, pero ahora pues vamos aprendiendo lo que cuestan las diferentes papillas y esas cosas, ¿no? Entonces tenemos necesidades diversas que no siempre es fácil justificar con proyectos. Entonces este tipo de ayudas a base de donaciones, aunque son pequeñitas, porque el donativo que vamos a pedir son tres euros, pues es pasar una tarde agradable y ayudar a un proyecto solidario, que nos hace mucho bien porque así podemos acompañar a estas familias. Efectivamente padre, tres euros no representa mucho, pero cuando juntamos las voluntades representa una gran ayuda. Para las personas que nos están escuchando, vamos a darle un poquito más de información. El Servicio Jesuita Migrantes de España es una red que trabaja por la defensa de los derechos de las personas migrantes y su pleno acceso a la ciudadanía a través de acompañamiento, diversos servicios, una cantidad de beneficios que les dan, incidencia pública, promoción de hospitalidad, análisis, en fin. Esta casa de acogida viene a representar justamente una de esas variables que ustedes manejan. También es importante algunas actividades que tiene el SJM esta semana. Por ejemplo, el cuarto encuentro estatal de Bancos del Tiempo, ¿qué nos tiene que decir al respecto? Pues efectivamente, esta va a ser una semana de vértigo, porque empezamos el día 10, vamos a proyectar, que es una entrada, un documental gratuito que vamos a proyectar en el Centro Arrupe, que hablaremos de niñas prostituidas en Sierra Leona. Estamos hablando de niñas que se venden por un euro y medio, dos euros, tres euros al día. Es una obra de los salesianos, pero es un documental impresionante que hemos pedido que nos lo cedieran y nosotros, aunque ya se hizo la primera proyección en Valencia, hemos pedido permiso para volverlo a proyectar. Será también a las 7 y media de la tarde y vendrá seguido de un coloquio sobre la situación de estas mujeres y su trabajo allí. Si tiene en ocasión, es un documental que mueve conciencias. Y en el día 11 tenemos el primer congreso que hacemos aquí en Valencia de Economía Sostenible y de Bancos del Tiempo, que empezaremos a las 10 de la mañana. Y tendremos la inauguración con Alberto Árez a las 9 y media, que es el delegado de la Compañía de Jesús en España para el sector social. Eso sería el plan, ya estamos haciendo el plan para toda la semana, para el jueves 10, para el viernes 11, el Congreso sobre Economía y Bancos del Tiempo. Y luego el encuentro estatal del Banco del Tiempo, que es el sábado 12 de mayo y el domingo 13 de mayo, que acabaríamos con la comida. Y el encuentro del Banco del Tiempo consiste en que van a venir desde diferentes bancos del tiempo de toda España y nos van a explicar qué es lo que hacen, cuáles son sus buenas prácticas, nos van a poner ejemplos de qué posibilidades de intercambio se hacen en los bancos del tiempo, en qué consiste esto de que yo intercambio algo que se hace con una persona que hace algo distinto y no hay dinero por medio, qué dificultades tenemos para eso, qué oportunidades estamos encontrando en eso. Y va a venir gente de toda España, ya tenemos a más de 30 inscritos. Puede ser una oportunidad muy interesante de acercarse por aquí y conocer qué son los bancos del tiempo y cómo funcionan. Sí, claro, mucha gente desconoce este tipo de economías sociales que benefician, porque sencillamente es un intercambio de saberes y que presta un servicio sin ningún costo monetario, sino costo de tiempo, ni tiempo de conocimiento por tu tiempo de conocimiento. Entonces tenemos en el Centro Arrupe una semana bien espesita, si se quiere. Tenemos la proyección de la película de estas niñas que están siendo explotadas a propósito de todo esto que se está movilizando con respecto al cuidado de la mujer y a la discriminación y a la violencia de género y todo esto que tiene que ver con la explotación de la mujer. También tenemos entonces el encuentro, el cuarto encuentro estatal de los bancos del tiempo, que será el 12 y el 13, y por último tenemos este concierto solidario que va a apalancar un poquito más la culminación de este proyecto en pro de las familias que necesitan albergue y acocea. Así que la invitación está servida para que acudamos al Centro Arrupe, allí justo al final de la Gran Vía Fernando el Católico. Así por donde se van que hay autobús y metro en la puerta y que aquí se puede aparcar porque habrá un espacio para poder dejar los coches. Todo son facilidades para la solidaridad. Para podernos acercar todos hasta allí. La invitación entonces está abierta, padre. ¿Alguna cosa más que agregar para que la gente se acerque más allí? Pues que necesitamos cada pequeña ayudita que nos puedan dar, porque las necesidades son muchas. Nosotros somos una entidad pequeña a la que las personas llegan y nos cuesta decir que no, porque es complicado cuando alguien van a operar a su familia en un país del que ha tenido que salir huyendo y no tiene otro medio de ayudar con medicinas o con una operación que es lo que le mandemos desde aquí, o cuando alguien necesita renovar un pasaporte y las tasas y todo eso, que sabemos que cuesta mucho dinero, todos esos procedimientos tediosos, o alguien no llega a pagar el fin de mes y ha agotado todas las prestaciones sociales, pues todas las personas acudir a nosotros, que somos una entidad muy pequeñita y con recursos muy limitados, y hacemos lo que podemos. Entonces el mensaje es, o necesitamos, necesitamos vuestra generosidad. Lo que me toca es pedir, y cada cual que haga lo que pueda. Muchísimas gracias por la oportunidad. Claro que sí. Aquí estamos a la orden, padre, para servirle y para ayudarle en esta maravillosa labor. Bueno, pues muchas gracias. Gracias al padre Chema, que está al frente de esta interesante labor humanitaria en esta oportunidad. Solidaridad con familias que habían presentado su solicitud de asilo político es algo muy complicado, y de hecho es una de las cosas que se le viene cuestionando al gobierno español. Las pocas solicitudes de asilo político que entrega. Es un tema viejo, si se puede decir, que no se ha corregido, y que provoca que muchas familias queden en esta situación totalmente desamparadas, pero aquí está una mano amiga, y tenemos la oportunidad de sumarnos a este gran proyecto. Entonces, acudiendo, Carmen, a este concierto solidario, la donación es de solo 3 euros. Solo 3 euros, solo 3 euros, que se pueden convertir en muchos euros para ayudar a estas personas. Muy bien. Padre, que tengan un resto de día muy feliz y que la actividad vaya muy bien. Gracias, igualmente. Buen día. Igual. Vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos con una entrevista a Jefferson Lerma, jugador colombiano al servicio del Levante que acaba de cumplir una extraordinaria temporada. Y ya está pensando en el Mundial de Rusia. Ya regresamos.